La FIFA, institución que reúne a todas las federaciones de fútbol, busca lograr un cambio radical en el deporte, modificando el calendario para el torneo más importante a nivel de selecciones, la Copa del Mundo. Sin embargo, la propuesta se ha encontrado con el rechazo de varias federaciones de fútbol y este es también el caso de Bolivia. La Federación Boliviana de Fútbol decidió no respaldar el proyecto planteado por la FIFA y se sumó así a la posición asumida por las otras nueve asociaciones que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, ente que aglutina a todas las asociaciones de Sudamérica. El presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa, explicó, hemos tenido una posición en conjunto, unánime, los 10 países que conformamos la Conmebol y de rechazar esta propuesta. Tenemos entendido que la UEFA también ha tomado esa decisión, lo que pasa es que tenemos muchos torneos y el calendario está cargado. Cambiar el formato de un mundial cada dos años modificaría la planificación que tenemos todas las federaciones de la Conmebol. Desde Europa, la UEFA, máximo representante de sus federaciones de fútbol, también rechazó la propuesta. En contraposición, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoce que será necesario ajustar el calendario que actualmente se maneje en el fútbol, pero afirmó que este cambio es necesario ya que, según él, hay demasiados partidos irrelevantes a lo largo de un año. En este sentido, el calendario pasaría a tener solamente dos meses, marzo y octubre, como ventanas para que las selecciones jueguen la etapa clasificatoria al mundial. Pero Bolivia aún no ha cerrado la posibilidad de apoyar un mundial cada dos años, ya que el tema se volverá a tocar el próximo congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, que se tiene previsto para el 15 y 16 de octubre. La FIFA también tiene previsto organizar una especie de cumbre en línea este jueves 30 de septiembre para consultar a sus federaciones miembros sobre este proyecto, pese a que la decisión de muchas parece ya estar tomada.